¿Qué tal amigos, amigas? Buenas tardes, buenos días, o buenas sea la hora en que nos están acompañando, ya estamos de vuelta aquí en La Quiniela, yo soy Joro y aquí como cada semana en frente de mí está el buen Carlos, Carlos ¿Cómo estás? ¿Qué onda Joro? ¿Qué tal amigos? Bien, gracias, pues sí, ya estamos aquí de nueva cuenta porque ya se van a jugar los partidos del play-in, aquí, bueno, en esta fase pues se supone que en general son tres partidos, pero pues como el tercer partido se juega luego, luego, pues no nos da tiempo de que manden su quiniela de ese encuentro, pero de los dos primeritos partidos, de ahí sí, entonces esta quiniela es de esos dos encuentros. Exactamente Carlos, sí, son solamente la primer etapa ahí del play-in y pues lo que comentábamos antes de iniciar el video, no sé si quieras decirle a la gente las recomendaciones Carlos y qué es lo que se va a solicitar en este video para que estén bien al tiro y no la vayan a desregar, no la vayan a dejar ir y como decía el perro Bermúdez, era suya, la tuvo y la dejó ir. Pues sí, te lo voy a comentar, pero primero te voy a decir los resultados porque les debemos resultados de la jornada 16 y 17, entonces pues rápido te voy diciendo que en la jornada número 16, ahí del público, pues tuvimos dos ganadores que fueron Ángel Joan y Emanuel Vera con seis aciertos, ya desde hace un ratito están viendo a qué encuentros le atinaron en esta jornada y pues un saludote y un abrazote a los dos. Perfecto Carlos, Simón, Simón, abrazos, saludos y todo ahí para los ganadores. Exactamente, y ya de nosotros pues tuvimos un empate entre los dos, los dos hicimos tres aciertos nada más en esta jornada 16. ¿Por qué tantos puntos Carlos? Me cae, me cae, me cae, pero pues ni modo, así de mal nos está yendo, mejor te voy diciendo qué onda ahí de la jornada 17 porque del público es la primera vez que tenemos un empate entre, ahorita te digo cuántos son, entre 12, entre 12 personas, nada más hubo el empate con cinco aciertos. Y te voy diciendo los nombres porque son un chorro, es Gustavo Aguayo, Alex MDB Corona, Ángel Chávez, Maxi Solari, Alfil F7, Víctor Leal, Daniel Rocha, Edgar Zapata, Francisco Sánchez, Jorge Antonio Rodríguez, Emanuel Vera y Gabito 31. Entonces hay un saludote para todos ellos. Exactamente, Carlos, abrazo para todos, si es algo insólito, nunca nos había pasado tantos empates, bueno, un empate con tantos concursantes en una jornada. Sí, exactamente, no nos había pasado y pues ya de nosotros pues vamos rápido, pues tú me ganaste, Joro, en esta jornada 17, tuviste cuatro aciertos y yo nada más tuve tres. Exactamente, Carlos, sí, 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 estuvo, estas dos últimas jornadas estuvieron difíciles, creo yo, no sé, hay la gente que nos lo deja en los comentarios, pero yo creo que sí, estuvo, estuvo complicada, estuvo compleja. Sí, la neta sí, por ejemplo, en la jornada 17 la media más o menos fue entre tres y cuatro aciertos y de la jornada 16 la media estuvo pues casi igual, entre tres y cuatro, no, cuatro aciertos fue la media. Pues sí, estuvo, estuvo bajona ahí la producción general de puntos y pues nosotros pues en la 17 pues estuvimos en el margen más o menos, pero ya en la 16 pues ya estuvimos por debajo de. Sí, exactamente, pero pues bueno, pues hay que seguirle con esto de la quiniela y pues ahora sí ya te voy a decir qué onda, qué tienen que mandar en esta fase de los play-in, porque aquí ya se empieza a poner cada vez más chida esta cosa de la quiniela, porque aquí ya en esta fase pues por cada llave le tienen que mandar ahí, tienen que escribir en su quiniela primero quién gana el partido, si es el local, si es la visita o si es un empate, esto nada más se va a contar hasta el tiempo regular, porque pues pueden empatar y se van a a los penales, pero para ver qué onda, de quién pasa, pues ahí tienen que poner este quién va a pasar a la siguiente fase, digo ahí este puede ser un equipo o puede ser el otro y eso les va a dar un punto y también tienen que poner cuál va a ser el resultado del tiempo regular, no vamos a tomar en cuenta los penales, entonces pues son tres, tres cosas que nos tienen que mandar por cada llave, ya saben, obviedades, no las hacemos válidas, las tienen que poner esos tres puntos como se los estamos diciendo, o sea, pueden ponerle como quieran, que a lo mejor gana el local, pero en el marcador pues le ponen que golea la visita y a lo mejor le ponen que pasa la visita o ponen que pasa que gana la visita, pero en el marcador quedan empatados y pasa el local, o sea, no, 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 no hay bronca y pueden ponerle como ustedes quieran, eso es para que ustedes pues ahí hagan su estrategia de pues mínimo ver si en una de esas pues rescatan un puntito seguro o dos o se va por la fácil. Exactamente Carlos, pues sí, está fácil, son tres puntos los que se pueden hacer por llave, entonces ahorita están en juego seis puntos en este play-in y pues mándenlo, pues sí, ahora sí que no nos pongan a sufrir ahí diciendo, no, es que yo lo mandé así, pues era obvio y que no sé qué, que no sé cuándo, como lo acabas de decir, cosas obvias aquí no valen, sí se podría darle por asentado que estás diciendo eso, pero si no lo escriben no se va a hacer válido ese conteo, entonces tres puntos, no hay pierde, primero el partido, segundo el marcador y tercero quién pasa, se acabó. Exactamente, exactamente y ahí en los comentarios vamos a dejarles fijado pues un comentario pues para que más o menos se den una idea de cómo pueden mandar su quiniela para que sea más fácil, para que no se hagan tampoco ustedes bolas y que nosotros tampoco nos hagan bolas porque luego nos mandan las quinielas y hay que andar descifrando qué quisieron escribir, entonces este, pues ahí se los encargamos. Va que va Carlos, pues si quieres y como tú acabas de decir las reglas, échate el primer partido, bueno yo te voy a decir cuál es la primer llave y tú me vas a dar tus resultados, así de fácil va. Órale, échale Corón. Pues bueno, el primer partido, recordemos que el play-in es solamente a un juego, es el de Chivas contra Atlas, el encuentro se va a jugar el próximo 21 de noviembre a las 7.5 de la noche, ¿cómo ves? Ok, buen encuentro clásico tapatío en play-in y pues para mí el que va a ganar este encuentro en el tiempo regular va a ser las Chivas, siento que van en mejor, un poquito en mejor racha que el Atlas, el marcador por el que va a quedar este encuentro va a ser 1 a 0 ahí a favor de las Chivas y el que va a pasar a la siguiente fase o bueno en este caso a jugar el último partido del play-in, pues van a ser las Chivas. Perfecto, sí, sí, qué bueno que lo dices Carlos, al rato van a decir, no, pues es que dijimos quién pasaba y no, bueno, en esta llave no hay quien pase a la siguiente fase, simplemente va a pasar a la siguiente ronda de play-in. Exactamente. Perfecto, pues yo Carlos creo que el Atlas no tiene nada que perder, entonces todo lo que haga para adelante es por ganar, entonces yo creo que en el partido en el tiempo regular van a empatar, esto se va a alargar a penaltis, entonces ya no sé ahí cómo vaya a quedar, eso no me lo estás pidiendo y no te lo voy a contestar, entonces de esta cosa en el tiempo regular, pues bueno, ese empate yo creo que va a ser un empate a 1, van a quedar 1-1 y ya en la tanda de penales va a pasar el Atlas porque los Gonzalos siempre chillan. Ok, muy bien, muy bien y algo que se me olvidó comentar también, cuando digan el marcador, perdón, tienen que tener en cuenta cómo está la llave, o le ponen ahí, a lo mejor ponen en este caso, en mi quiniela pues hubiera puesto yo Chivas 1-0, Atlas 0, pero si nada más van a poner el puro marcador, así como está la llave, si ustedes nada más ponen 1-0, ahí es como se va a tomar en cuenta que ustedes están pidiendo que Chivas va a ser el que va a anotar un gol y el Atlas nada, entonces también tengan bien al tiro, cómo escriben su marcador. Exactamente Carlos, sí, porque a mí me pasó una vez y te lo comenté y te dije, no el resultado es tal, pero yo me fui con, era la llave inversa, entonces ni modo, o la bebes o la derramas, no hay de otra. Exactamente, exactamente, pero bueno, pues ya, vamos al siguiente encuentro de estos play-ins, que es Tijuana en contra de la América, este encuentro también se juega el día 21, que es jueves, este jueves a las 9 de la noche. Pues en este encuentro Carlos, yo creo que se le va a complicar un poquito a la América, el Cholos creo que va a salir con todo, y también creo y tengo la corazonada de que va a ser un empate, ahí en tiempo regular, empatan, mi marcador va a ser un, también un 1-1, ahí en este partido, y ya entrando de penales, pues el América pesa, entonces las águilas pasan a la siguiente ronda. Ok, muy bien, muy bien, pues para mí, en esta llave, pues el Tijuana demostró que es un rival fuerte en su casa, y aquí yo creo que no va a ser la excepción, pero no creo, no creo que le pueda ganar tan fácilmente a la América, así que yo también me voy con un empate en el marcador, vamos a que empatan a dos, todos repiten el mismo resultado de su último encuentro, y para mí, yo siento que el que va a pasar a Liguilla, van a ser los Cholos de Tijuana. Fuertes palabras Carlos, fuertes palabras, vas a de echar a la América, para que todo el mundo diga que fue un fracaso, que no funcionaron, que no es qué, que no es cuándo. Exactamente, aquí se acaba el trayecto del bicampeón, porque la neta, no la armaron en el torneo regular, también tuvieron que meter el acelerador ya al final, entonces yo creo que no se merecen estar en Liguilla. Perfecto Carlos, perfecto, pues ahí están, ahí están las quinielas, la forma está bien fácil, no hay pierde, son seis puntos los que pueden hacer, tres por partido, y nada más, o sea, no le metan más que el gol fuera de Henry, y que fue al minuto 90, y que pues era una asistencia de no sé quién, y no, eso no cuenta, no estamos en apuestas de caliente. Exactamente, exactamente, tienen que mandar su quiniela antes de que inicie el primer partido de los play-in, que pues va a ser el próximo día jueves a las 7.5 de la noche, y ya saben, se los volvamos a recordar, tienen que mandar quién gana el partido, si es el local, si es la visita, o si es un empate, pero esto es en el tiempo regular, luego, con qué marcador va, que qué marcador va a quedar en este encuentro, en el tiempo regular, tienen que fijarse bien cómo escriben su marcador, se los recordamos de nuevo, porque así como está la llave, y si ustedes escriben 1-0, pues vamos a ver que el 1 se lo vamos a dar al local, y el 0 al visitante, y también tienen que poner qué equipo pasa la siguiente ronda, ya sea que llega a liguilla directa, en el caso de la llave de Tijuana contra América, o juega el partido del play-in, el último play-in, en el caso de las chivas contra el Atlas, y pues ya, este, creo que nada más, ya saben, no editen sus comentarios, comentarios editados, no los hacemos válidos. Exactamente, Carlos, sí, 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 no editen, no editen, porque si editan, ya valieron, que sí, yo, de Oaxaca. Exactamente, y de nuevo, les recordamos, no hacemos válidas las obviedades, tienen que escribir tal cual lo que estamos pidiendo, entonces, ahí se los encargamos, si quieren hacer sus seis puntos de esta fase, pues tienen que escribirlo tal cual, y les vamos a dejar ahí un comentario fijado, con un formatito ahí, para que más o menos se den una idea de cómo lo pueden mandar, y eso a nosotros, pues también nos ayuda a que sea más fácil contabilizar sus puntos, entonces, pues ahí se los encargamos. Así es, Carlos, y si tienen alguna duda por ahí, que no les haya quedado todavía la información clara, pues pueden contactarnos ahí, mandando un mensaje, en un comentario, ahí en el video, en donde, pues la duda que tengan, pues bueno, con todo gusto, el buen Carlos se las va a contestar ahí, para que quede todo completamente claro, y no tengan ningún problema con su quiniela. Exactamente, ahí tienen la cajita de comentarios, pues para aclarar sus dudas, entonces, pues yo creo que ya, eso es todo, Joro, eso es todo, y pues yo creo que, vámonos ya despidiendo. Va que va, Carlos, me despido, mandando un abrazote, y un saludo a todos que están siguiendo este video, nos vemos y te veo cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Vale, vale, muchas gracias, Joro, muchas gracias amigos, y pues ya saben las recomendaciones, que siempre damos los que hacemos contenido en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, activen la campana de notificaciones, para que sepan en qué momento subimos nuestro contenido, también déjenos sus likes, que nos ayudan un montón, a que esta comunidad siga creciendo, escriban ahí sus quinielas, y lo más importante, vean nuestros videos de principio a fin, incluido todos los comerciales que les vayan saliendo, esos comerciales a nosotros nos ayudan a mantener el canal, y si quieren seguir apoyándonos, pues compartan nuestros videos en sus redes sociales, y recomienden nuestro canal, pues a toda la gente que ustedes conozcan, a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, a todo mundo, pues que sepan que les gusta el fútbol mexicano, y pues ahora sí, yo también ya me despido, yo soy Carlos, muchísimas gracias, y ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! ¡Qué pacho era la quiniela! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.